Hermanos y hermanas de México viviendo en Nueva York. La guerra emprendida por el presidente Calderón en contra del narcotráfico ha costado en los últimos seis años más de 70 mil muertos, más de 15 mil desaparecidos y centenas de miles de familias destruidas. Los migrantes somos el sector más vulnerable de todos. Es por eso que te invitamos a que el próximo 6 de septiembre a las 6 de la tarde te sumes a nosotros en el Riverside Church para decir ya basta esta guerra sin sentido y decir sí a la paz. Si eres sensible a esta causa, si tienes familia en México que te preocupa, únete a nosotros. Organiza tu comunidad en un llamado por la paz. Juntos podemos detener la guerra contra las drogas. Juntos podemos detener la guerra contra las drogas.